empezar con Daniel Bisoño y Raquel Vigorra. Resulta que, bueno, pues estos compadres que se adoraban, que se amaban y que con el tiempo las cosas cambiaron, pues ahora Raquel Vigorra envió mensaje a Daniel Bisoño tras ser hospitalizado. Dice, si me hubiera escuchado. Recordemos que Daniel Bisoño pues ha tenido serios problemas de salud a tal grado de llegar a un trasplante de hígado, ¿no? Ajá. Y este, y ha estado pues entre la vida y la muerte ya en varias ocasiones. Según yo, más de tres, ¿no? Ha estado en gran riesgo. Y bueno, a Raquel Vigorra fueron a preguntarle como examiga de Bisoño y como, pues, bueno, seguirá siendo comadre, ¿no? Porque eso no te puedes hacer ex. Ex comadre, no, pues no lo puedes expautizar al chiquitín, no creo. No, ¿verdad? No se puede. Debería, ¿no? Le hablas mal de su madrina toda la vida, ya con eso. Tu madrina es una jija. Tu madrina es una bruja. Bueno, dice, si tú estás luchando por tu vida y te sientes ya con salud, pues hay que gozarla, ¿no? Yo digo, yo lo que le voy a recomendar, si hubiera escuchado mis recomendaciones, no hubiéramos acabado como acabamos. Yo mejor ya no le recomiendo nada. No, ni creo que te haga caso, mi Raquel. Qué gorda me cae esa gente que dice, te lo dije. Ah, claro, esa frase, cala. Esa frase duele. Sí. Duele, cala, molesta. Quédate callado, callada. Bueno, pero Raquel, pues no es su función en este momento. No, no, no. Es que le preguntaban, porque lo criticaron mucho por haberse expuesto por esta fotografía donde estaban amigos de él, ¿no? Y que la gente dice, ¿cómo se expone a que le contagien algo? Que él aclaró, me lo quité cinco segundos. Exacto. Este, que mira, quién sabe, a veces, es que si esas fotos donde hay mucha gente, ¿recuerdas Armando Manzanero? Armando Manzanero estaba perfecto de salud, sí, un adulto mayor, pero perfecto, y entonces se toma una foto así con muchas personas, lo contagian de COVID y se muere. Bueno, pero yo creo que no necesita que Raquel se lo diga, se lo deben haber advertido sus médicos. Sí, claro. Daniel Bisoño, no eres un niño, tienes que cuidarte, tienes que estar lejos de la gente, y si lo quiere hacer es porque es un adulto que está tomando su riesgo, ¿no? Y te acuerdas cuando regresó a Ventaneando, le criticaron lo mismo porque llegó al foro y fue todo el equipo de Ventaneando, que son como 60 personas, y todos alrededor abrazándolo, saludándolo, cuando acababa de salir también de una situación muy compleja, ¿no? No es la primera vez que a Daniel se le critica por una decisión así que, como dices tú, mira, adulto es. Entonces, dicen, sí, ya está bien, se está recuperando, ¿qué quieren que se guarde? Pues tampoco, fue lo que dijo Raquel Vigorra. Ahora, ¿a qué se refiere Raquel Vigorra? De que si la hubiera escuchado, las cosas hubieran sido diferentes. Yo por lo que entiendo y por lo que recuerdo en aquel momento de su pelea con Daniel, es porque ella era como la mediadora entre la esposa y él, ¿no? Y por eso es que dicen que ella sabía mucha información de los dos, mucho más de Daniel, porque Daniel era su, su, su partner, ¿no? Habían sido socios en muchas cosas, se habían llevado increíble. Ella tenía esta información un poco delicada, que luego se publica en TV Notas y que en la familia de Daniel creen perfectamente que fue ella quien lo dijo, ¿no? Entonces, supongo que se refiere a esos consejos que le pudo haber dado en medio de la separación y el divorcio, porque eran, bueno, son compadres, pero eran vecinos también. Son vecinos todavía, ¿no? No, ya no, ya no. Era, ahí se quedó la esposa. Ah, porque él se divorció y se fue a su casa. Exacto, esa fue a otra casa. Claro. Este, eran vecinos y eran compadres y muy amigos y partners y grandes compañeros, tal con, tal como los vemos en la fotografía, ¿no? Que se, que se adoran, que se abrazan, pero pues las cosas cambiaron porque pues también así es la vida. No, pues así es cuando la gente es... Como ves, oye, la gente que nos está viendo en este momento y quieran suscribirse, pues es momento, suscríbanse, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video, les va a avisar, es gratis y además todo el tiempo estamos subiendo información, así que a suscribirse, suscribirse en este espacio, a votar en la encuesta, a dejar comentarios y si quieren salir así con un colorzazo en la pantalla, pues lo pueden hacer a través del Super Chat, tal como lo hizo Luis. Luisito García nos manda un Super Chat de dos dolarotes. Saludos a Alex y producir desde Bronzeville, Texas. Oye Luis, nunca nos habías escrito, ¿verdad? O al menos a que no te habíamos leído, pero pues muchas gracias. Gracias por el Super Chat. Vecinos de Estado. ¿Eres nuevo? ¿Eres nuevo aquí en la comunidad? ¿No? A lo mejor es nuevo. No creo, no sé, Alex, no sé. No recuerdo, no recuerdo. Pero mira, hay más mensajes lindos. Princesita Susi, tengo gripa. Pues no te me acerques, mi princesita, porque a mí se me pega hasta por teléfono. No, eres exagerado. ¿Cómo se te va a pegar por teléfono, ridícula? Ya estaba viendo una novela y tenía gripa ahí. Y ya lo tenía yo con gripa. No, 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 no. Ay, no, no, no. Qué horror contigo. Panfilo, panfilito, panfilititito, dice la princesita. Es su gato, ¿no? Sí, el panfilito. Ajá. Y le cantas, princesa. Ya le vas a hacer homenaje a princesa, pues nomás dale esa a ella. Pues es que es la única miradita. Homenaje en vida, ¿o qué? Eugenia Rodríguez. Eugenia Rodríguez dice, linda tarde, faranduleras, faranduleros. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Horacio dice, saludos, Alex. Sí, chuy, buen inicio de fin de semana para todos y todas. Es que la familia Aguilar tienen vibra de arrogancia y soberbia que hace que caigan mal. Es que esa es la encuesta. Esa es la encuesta. La encuesta está polémica. ¿Quién les cae peor? Nodal, Ángela, Pepe o todos y va ganando todos. ¡Ay, no! 61 por ciento. Ya no quiero humillar a Nodal. Ay, ay, ay. El que menos mal cae es Nodal, fíjate, 5 por ciento. Ok. Más de 1.100 votos. Y luego, después de todos, ¿quién? Ángela. Pues sí, Angelita. Angelita, no seas tan coqueta. No seas malacarienta, como dicen aquí en Chihuahua. Oye, que Nodal resulta que ya había cancelado, bueno, había pospuesto un concierto en Chihuahua, Chihuahua, este, por baja venta de boletos. Entonces, me cuentan que había mejorado mucho la venta, cambió la fecha para el 23 de noviembre, pero con todo lo que le está pasando, pues resulta que ya va a cambiar otra vez la fecha. Uy, amigos de Chihuahua. Y ya iba muy bien. La de Chihuahua. Ya iba muy bien. Fíjate que yo me estaba animando, dije, ah, pues quién sabe para cuándo la manará. Chihuahua me caería mal, pero pues ya con eso. Ajá. Y luego ya en noviembre, en un estadio acá, hace frillititito. En un estadio acá. Hace frillititito. Frillititito, frío, frillito, frillititito. Frillititito. Pepe cobró de arriba. ¿Cómo? Pepe cobró de arriba, pero Ángel y Nodal se lo llevaron entre las patas. ¿Qué? ¿Qué dijo? Entiendo, me dicen, vale. No le entiendo. Bueno, entonces lo cambió. Chale. Bueno, ahora vamos.